¡Cumbia Kings! A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Quien te aguanta, quien te entiende, quien te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo ser tú contigo Pienso que esto es como un castigo Tú hablas sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sé ya lo que sé ya que lo tienes perecido A mi familia te la pasas criticando Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no sabes es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces es hablar, hablar y hablar Sintonizó 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 A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva Por favor, por favor, por favor Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo ser tú contigo Me dice que no tienes solución Me pide que te deje por favor Y ya dice que eres una maldición Eso dice tus hermanos que no puedo decir yo Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo ser tú contigo Ay, ay, ay Ya cállate por Dios No me molestes más Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Shhh, 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 shhh Porque yo no puedo ser tú contigo Ay, 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 ay Shhhhhh